Hoy preparamos la fritura Orlí, uno de los rebozados más clásicos, que es muy esponjoso y crujiente. ¡Vamos con ello! ¡Dale caña! Para el rebozado necesitamos 250 gramos de harina de trigo, 20 gramos de aceite de oliva y 330 ml de cerveza, lo que viene a ser una latilla. Empezamos tamizando la harina sobre un bol y cuando esté lista añadimos la cerveza bien fría mientras batimos con una varilla. La cerveza actuará de aireante, haciendo que la masa sufle y quede esponjosa tras la fritura. Importante que esté bien fresquita para que el rebozado quede crujiente. Cuando tengamos la masa homogénea y sin grumos, añadimos el aceite y lo incorporamos. Ahora llevamos la mezcla a la nevera y dejamos reposar unos 10-15 minutos, mientras podemos elegir las verduras que usaremos, como por ejemplo espárragos, champiñones o corazones de alcachofa confitados. Si la verdura que has elegido es muy dura, como por ejemplo los espárragos, puedes darle un blanqueado para ablandarlos antes de la fritura. No olvides pasarlos por agua fría después de cocerlos para cortar la cocción. Pasados los 10 minutos de reposo de la masa, la tenemos lista para freír. Sumergimos los ingredientes en la orlí dejándolos cubiertos por abundante mezcla y que cubra por todos los lados. Acto seguido, sumergimos en aceite caliente a 180 grados para freírlos. Asegúrate de tener una buena cantidad de aceite, donde las piezas puedan flotar en él. Y ayúdalas a que fría bien por todos los lados. El rebozado tiene que quedar blanco con un tono ligeramente amarillo. No te pases friéndolo y lo dejes muy tostado. Cuando notes que las piezas ya están crujientes, es el momento de sacarlo y pasarlo por papel absorbente. Y listas para comer acompañadas de la salsa que más te guste. Antes de terminar, me gustaría hacer unas aclaraciones sobre la diferencia entre la orlí y la tempura, ya que se suelen confundir. Para empezar, tienen orígenes diferentes. La orlí es francesa, mientras que la tempura es japonesa-portuguesa. La capa de la tempura es muy fina, mientras que la de la orlí es bastante más gruesa y esponjosa. La forma de la tempura es muy regular y llena de pelitos, mientras que la de la orlí es lisa y homogénea. Se realiza con harinas diferentes. La orlí se hace con trigo, mientras que la tempura se hace con arroz o una mezcla de arroz y trigo. Y por supuesto, el líquido. Para la tempura se usa agua o agua con gas. Y para la orlí siempre usaremos cerveza. Y estas son las diferencias entre la orlí y la tempura, que veo que hay bastante confusión. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, suscríbete y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que voy subiendo al canal. Que próximamente haré un vídeo sobre la fritura. Y hablaremos pues de todos estos tipos de rebozados que hay. ¡Nos vemos! ¡Gracias!